Solamente una vez Y nada más Solamente una vez En mi cuerpo Brilló la esperanza La esperanza Que alumbra el camino De mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce total Renunciación Y cuando ese milagro Realiza el prodigio De amarse Hay campanas De fiesta que canta En mi corazón Una vez nada más Se entrega el alma Se entrega el alma Con la dulce Hay total Y cuando ese milagro Realiza el prodigio De amarse Hay campanas Hay campanas De fiesta Que cantan En mi corazón Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo